hola estaba caminando por aquí en el bosque y hemos podido encontrar esta flor bastante llamativa es muy peculiar y muy bonita por cierto no esta flor pertenece a las a la familia de las papilionases o papilio no ideas como quiere como ustedes quieran llamarlo sí y el objetivo de este vídeo va a ser mostrarles las partes en que consiste esta flor si está esta flor consiste primero de un estandarte que hace de pétalo uno de los más grandes aquí lo estoy abriendo sí es este es este que acaba de sacar es el estandarte entonces para el caso de esta especie el pulinizador va a agarrar aquí y va a tratar de empujar esto para arriba esto va a servir de plataforma para el pulinizador entonces este fue el estandarte si lo voy a dejar por acá cerca de manito y vamos a seguir abriendo no y acá se pueden dar cuenta de que voy a tener dos especies de pétalo más si ahí lo estoy abriendo con su cuidado y estos pétalos que estoy sacando lateralmente van a ser las alas si estas son las salas estas son las salas si imagínense la angelito ya estos son a las de avispa ahí están dos salas y dos salas que están cubriendo a la quilla este es el último pétalo y el aquí ya vamos a abrir le vamos a separarla para que ustedes puedan ver lo que hay adentro aquí si abrimos la quilla vamos a ver el androceo y el fineseo la parte masculina y la parte femenina y hemos abierto la quilla y aquí aparece un amigo mira acá que se está saliendo y se está escapando vamos a evitar que se escape vamos a romper la guía entonces ustedes se pueden dar cuenta si espero que si se pueden dar cuenta de que esta parte está fusionada ya cada uno solo si si hablamos de la parte masculina esto se va a encontrar fusionado y se va a encontrar separado va a estar uno solito y normalmente siete estambres o 9 u 11 estambres van a estar fusionados esto se llama diadelfia si o estambres diadelfos que significa que hay una parte fusionada muy conjuntamente y hay otro estambres y lo que está solito sí ok y si después abrimos esta parte que está fusionada pero que no se rompa el fineseo y le está saliendo ahí está saliendo y salió se fracturó un poquito pero justo este gineseo estaba siendo cubierto por el androceo no la parte femenina estaba siendo cubierta por la parte masculina nuevamente este era la flor si como ustedes pueden ver aquí una flor un poquito más abierta esta es la plataforma así que espacio a las alas de las alas a la quilla que le hemos abierto y en la quilla ahí estamos viendo la parte masculina y femenina no y acá vemos también la parte fusionada y un estambre solito ahí y adentro estará la parte femenina no que es esta ok amigos espero que este vídeo les haya parecido interesante y los hayan disfrutado acuérdense esta es la familia papilionace o papilionoidea como ustedes deseen llamarlo desde madridus me despido chao